había arrancado, esto ya lo dije pero bueno, lo voy a repetir una vez que estemos se ve un poco mejor que en la otra aula, o se ve mejor estos son ustedes no directamente, no sé si de esta aula o de otra pero que están trabajando, están haciéndose a primera experiencia con el espacio están empezando a mover y a entender un poco las escalas, las proporciones de esos planos de cartón y definiendo un espacio que les va a dar como esa introducción a lo que es la carrera, a lo que es la profesión decía hoy en esta cuestión de que un tema es la carrera que van a hacer ahora y que dura un tiempo hasta que se reciban, que son pocos años y después tienen toda la vida para desarrollar la profesión con tanta pasión como tienen que estar haciéndolo ahora como estudiantes ese espacio que empiezan esto que están experimentando ustedes ahora es un poco la esencia de la arquitectura ¿no es cierto? y que hace que una persona se sienta feliz, cómoda contenida dentro de un espacio que tiene una forma interior y que tiene una forma exterior en definitiva es darle respuestas a las necesidades y a los deseos de la gente hay gente que está mirando para el otro lado qué difícil que es eso de ver una imagen no digo que hay una cuestión que tiene que ver con la arquitectura cuando se da una charla o cuando hay una imagen está bueno que se esté mirando la imagen porque es una cuestión dual bueno entonces decía un poco esa es la esencia que está acá en el individuo que puede ser cualquiera de nosotros en nuestra individualidad en nuestro sentido más íntimo pero que eso también se traslada a la ciudad que también tiene una forma la de atrás la que se ve con esos edificios ordenados en una trama ordenados por una estructura por una infraestructura por servicios etcétera es la ciudad formal y la que está acá abajo es la ciudad informal que carece de todas esas cosas ya lo van a ir viendo en distintas asignaturas esto en la medida que ustedes vayan madurando y que vayan creciendo lo van a ir teniendo y lo van a ir viendo tranquilamente esto de la de la cuestión de la forma de la función que es fue discusión hace años por suerte ya todo superado eso pero era como si vos eras funcionalista o eras formalista y era una lucha terrible entre las teorías de los arquitectos que con el tiempo se fue trabajando y hoy obviamente se sabe que las dos cosas o se proponen las dos cosas como importantes hay un ejemplo que es bastante claro en el sentido que no es de la arquitectura pero que es esto de las manos acá las manos lo que hacen es darle forma a una acción que es poder contener el líquido poder contener el agua que está puesta ahí y las mismas manos en una acción de comunicación de un mensaje comunicacional lo que hace es que el mensaje le da la forma que tiene que tener me explico lo que quiero decir en un lado la forma es la que está mandando para poder contener el agua y en el otro es el mensaje es lo importante y la forma se adapta a eso vamos a hacer un pequeño recorrido por distintos tipos de espacios o de formas como en general yo he tomado casos que son de edificios que casi todo el mundo conoce por una cosa o por otra pero van a ir viendo que van a ser reconocidos este es es un perfil casi turístico de Barcelona ¿no? salvo los los edificios que tienen las palomitas los pajaritos esos ahí arriba que son edificios nuevos cuando uno llegaba a Barcelona y el avión va entrando por la playa entra por la playa para llegar al aeropuerto que está ahí muy cerquita de la playa lo que veía lo que era la la introducción a la ciudad cuando uno miraba desde arriba era la Sagrada Familia era con un poquito más ¿no? que está ahí ya está o aparecía allá la torre de los Juegos Olímpicos de 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 y de pronto aparece en el año 2004 2005 una cosa por el estilo aparece esa torre con los pajaritos ¿no? que esa que está ahí ¿qué es eso? que sale rompe con una estructura de con una con una identidad de una ciudad y no solamente sino que le da bastante bronca a los arquitectos catalanes porque es un arquitecto francés que pone su impronta dentro de una ciudad que tiene mucho de diseño que tiene mucho de esa caracterización es una forma súper fuerte ¿no? muy fuerte pero la actividad es muy débil entonces esta cuestión forma actividad porque en definitiva eso empezó siendo la torre Abcar se llamaba que era de aguas de Barcelona o sea como si fuera acá Absa una cosa por el estilo o sea un edificio administrativo pero con una potencia muy grande desde el punto de vista formal y hoy si no me equivoco es un hotel ¿no? alarde de tecnología ¿no? cada una de estas cositas es un vidrecito que se levanta y que tiene para limpiar que tiene toda una cuestión que le da esos efectos y un interior también con pejo pero que en definitiva es una actividad muy débil también pasa esto lo mismo con el con el arco de triunfo de París el nuevo el de la Défense que es como una 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 refundación del arco de triunfo original de París aquel hecho para como festejo de las victorias de las batallas este no pero en definitiva ahí adentro lo que hay es una actividad que son oficinas administración y en un gran impacto desde el punto de vista visual una línea con 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 esto está un poco alejado de lo que era la otra parte de París conforma un espacio urbano pero actividad en sí no lo tiene demasiado también hay edificios que son fuertes formalmente y que son actividades fuertes por ejemplo esta que es el planetario de la ciudad de Buenos Aires lo conocen todos obviamente la forma es casi como la mano con el agua la forma tiene que ver porque adentro toda esa esfera esa semiesfera es donde está el mapa del cielo el mapa del universo hay toda una no sé si ven ahí alguna gente que está metida ahí adentro con una posición así mirando el efecto que causa todos han estado en algún momento Gustavo en un ministerio entonces la forma tiene que ver con la actividad fuertemente pero también esa forma desde el punto de vista exterior tiene una relación con el paisaje hay una 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 convivencia hay una conformación entre el verde el agua y ese aparato fuerte que propone una una instancia de compromiso con el paisaje que se suma como protagonista algunos este algunas cuestiones que tienen que ver con espectáculos o con acercamientos populares y también le da ese rol de protagonismo a lo que es la noche la noche en los bosques de la ciudad de Buenos Aires como aparece esa cuestión del edificio la forma de la política esto cualquier película que uno vea o cualquier cuestión que tiene que ver con Estados Unidos y qué sé yo aparece una imagen con esa luz ahí de arriba y uno ya sabe de lo que estamos hablando estamos hablando de la política fuerte o de una de las políticas fuertes de lo que es este del mundo en este momento la forma de la cultura esto es la ópera de Sidney en Australia también es conocida y es a ver es globalmente popular ¿no? esa imagen la vemos cuando hay una gran mega fiesta del tema que sea en Australia en Sydney están los torneos de tenis aparece los drones y las cosas filmando y siempre aparece esa obra que ya tiene unos cuantos años ¿no? esa obra si no me equivoco se inauguró dentro de los 70 por ahí ¿no es cierto? pero por otro lado tiene una riqueza interior que hace que cerca de 6.000 espectadores puedan estar viendo o estar escuchando con una fidelidad impresionante esta cosa entonces forma que tiene que ver con una cuestión de velas con olas distintas cosas que tienen que ver desde el punto de vista conceptual y una actividad muy fuerte dentro de la cultura la hacen que sea como muy muy particular dentro de esa cultura y también el aporte de esos edificios al paisaje de la ciudad o sea no son aislados sino que forman parte y conforman todo el paseo urbano todo lo que tiene que ver con eso la forma del poder económico estas son las torres gemelas en Nueva York que justamente lo que hacían era eso era el ostentar el poder económico de un país que trasladaba al mundo ese poderío y ahí están como muy arriba de todo todos estos edificios que están al lado son muy grandes y muy altos y estas sobresalían de forma así acá estoy yo esa presencia del poder económico y por ese mismo motivo en un momento en septiembre del 2001 fueron derribadas por esa misma cuestión por ese mensaje que transmitían por esa fuerza del significado que tenía y eso dio origen a otra cosa que es la forma de la ausencia que está ahí son las siluetas de donde estaba plantada cada una de las dos torres hoy es un memorial que está en homenaje a toda la gente que falleció ahí y a lo que sucedió pero por otro lado tampoco se queda Estados Unidos con eso sino que al ladito está la torre Juan que representa exactamente lo mismo que antes más alta más grande para decir seguimos siendo económicamente poderosos entonces estas cosas que las conocen todos que la hemos visto nada más que estamos con tiempos cortitos lo que estamos tratando es de que ustedes empiecen a ver las cosas de otra manera ¿no es cierto? que cada un edificio cada edificio cada espacio que ustedes están empiecen a entender cómo es esta cuestión de la forma y de la actividad la necesidad que tiene cada uno como usuarios los deseos que tiene cada uno como usuario y estar pensando en qué forma tendrán los proyectos de ustedes ahora acá en el curso y desde el primer año en las cursadas del taller de arquitectura que como ustedes ya saben es un poco el tronco de la carrera que tenemos y otra cosa para cerrar que les quiero comentar es un pequeño texto que está acá que es de un libro que leí hace poquito de un arquitecto italiano del 1800 y pico que se llama Guastavino arquitecto que su hijo que también es arquitecto fue de grande de chiquito quería que el padre le enseñe arquitectura entonces en el texto del libro el padre le dice nadie puede enseñarte nada que no esté tu cabecita allí es donde surge todo me decía yo solo te puedo ayudar a hacerlo mejor eso es un poco también la esencia que tenemos nosotros nosotros sus proyectos son de ustedes están en sus cabezas y nosotros como docentes lo que vamos a hacer es acompañarlos para que esos proyectos sean lo mejor que puedan hacer ustedes los dejo con Eduardo chicos gracias bueno qué tal buenos días gracias Gustavo mirando las maquetas que bueno los que están en cualquiera de las aulas es más que evidente que ya están comprendiendo aunque sea intuitivamente como una de las maneras de atrapar el espacio hoy Gustavo mostraba las manos tratando de contener el agua y en cierta medida el espacio tiene esa cualidad líquida es decir si bien uno no hablaría de espacio acuático aunque sí de hecho se habla de espacio acuático o de volúmenes de agua pero básicamente el trabajo que hacemos con la forma es en el caso la forma de las manos es contener algún tipo de espacio o en todo caso que puede estar fuera de esas manos o entre las manos ¿no? justamente yo quería mostrar un caso donde la idea de este grupo italiano que se llamaba Superstudio que en la década de 1970 produjo una serie de muy sugestivos fotomontajes y dibujos pero sobre todo trabajó montando sobre una foto un dibujo mostrando que en realidad en un en un espacio como la playa que no tiene podríamos decir así un límite demasiado preciso o dado por formas en todo caso formas naturales como pueden ver ahí el acantilado o el borde marítimo o costero el establecer una forma que en este caso es una superficie perfectamente nivelada horizontal que está grillada la grilla da a esa forma un principio de orden como ustedes creo que también están haciendo es decir la grilla ordena desde el siglo XV quizás desde el renacimiento en adelante toda nuestra manera de pensar la arquitectura a partir de un módulo o una medida regular que aparece y esta justamente esta forma es la que permite que ese espacio deje de ser algo difuso podríamos decir así demasiado líquido demasiado inabarcable y tenga límites y en todo caso posibilidades para para la vida es decir para una vida que no necesariamente surge de necesidades preestablecidas sino que puede alojar eventuales deseos es decir la playa en general es un ámbito al cual uno va sin un fin estrictamente específico puede ir a tomar sol a charlar a descansar a conocer a alguien a sumergirse en el agua etcétera y el mismo estudio justamente realizó algunas performances y las fotografió mostrando como una forma en este caso la del mobiliario podía justamente modificar este espacio inaprehensible de un jardín de un jardín que si no no tendría otras cualidades y justamente a partir de esta forma que tiene colores muy muy definidos una forma muy podríamos decir así muy reconocible cambian completamente el carácter de ese jardín o sea acá nos encontramos con formas que llamémosle o bien establecen una plataforma como en el caso del dibujo anterior o bien son objetos que nos hacen situarnos en torno a ese a ese objeto quizás el ejemplo más fácil de comprender sea el obelisco de buenos aires recientemente se obtuvo esta fotografía no y uno se justamente se pregunta el obelisco que fue una forma ligada a la conmemoración originariamente se construyó en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación inicial de buenos aires por Pedro de Mendoza en 1536 entonces se eligió una forma que venía de la antigüedad justamente hoy mencionaba Gustavo el arco de triunfo es una forma que viene del mundo romano el triunfo sobre otro ejército en este caso viene de Egipto y tenían un sentido simbólico de establecer un punto de referencia ahora ese obelisco que fue inicialmente concebido para jugar de contrapunto en una plaza que nunca se realizó de la manera que la imaginó su autor porque de hecho apareció la apertura de la gran avenida esta este este obelisco resulta ser un lugar hoy por hoy de convocatoria por su forma y también porque arrastra justamente un sedimento simbólico es decir no es cualquier cosa no es una simple columna de alumbrado de alta tensión no es un poste de alta tensión o sea difícilmente una forma por sí misma por más interesante que sea sino que está cargada de significados que son fundamentalmente inconscientes es decir el ir a concentrarse al obelisco pareciera ser una cuestión de inconsciente colectivo y sin el monumento esto es lo importante el espacio sin esa forma no existiría esta es la la imagen del momento precedente cuando se había liberado el área para construir el edificio el monumento y todavía aún no había sido erigido ahora el tema del espacio en torno a un monumento o el espacio interior es una de las cuestiones que ustedes van a ir trabajando a lo largo de la carrera constantemente es decir yo podría considerar cualquiera de las maquetas de ustedes un objeto y pensar en el espacio que la rodea como sucede acá en la facultad cuando las aulas están cerradas y las aulas son como volúmenes como objetos impenetrables si se quiere y lo que importa es el espacio que la envuelve ahora esa dialéctica ese juego entre espacio exterior y espacio interior fíjense estos son unos dibujos de un arquitecto norteamericano que se llamó Luis Khan en que en la década de 1950 viajó a Egipto y dibujó las pirámides en el caso de Guise que es un monumento funerario ¿no? que cuyo espacio interior se reduce a esos este a ese llamémosle red de circulaciones y espacios mortuorios ahora cuando él concibe a partir de la pirámide un edificio a él justamente lo que le importa es un poco la dialéctica entre el interior que esa pirámide aloja que no estaba presente en Egipto pero también la pirámide como objeto relevante ¿no? es decir estos son unos simples sanitarios vestuarios y duchas y baños de una comunidad educativa en Estados Unidos y lo que es importante es que el espacio interior aquí no está divorciado del espacio exterior ¿no? es decir nosotros aquí tenemos un espacio interior y un espacio exterior y lo que nos vincula en este caso es una puerta grande y una superficie vidriada que nos permite mirar a través pero hay una clara delimitación aquí no hay una clara delimitación entre interior y exterior o sea la forma justamente tiene que ver algo con lo que están haciendo ustedes ustedes no pueden delimitar en muchos casos tan claramente lo que es interior de lo que es exterior hay una suerte de zona gris ¿no? que se nota aquí porque uno dice bueno ¿dónde termina la pirámide? ¿no? es decir en esa línea que está por encima de mi cabeza ¿no? es la sombra es la luz que la sombra que proyecta etcétera y bueno para terminar quería mostrar dos ejemplos en los cuales la forma ha sido replicada pero no así el espacio ¿no? esto era un antiguo astillero en Dunkerque Francia que estaba en desuso y se decide realizar un centro cultural entonces la propuesta de los arquitectos Lacaton y Basal es replicar la forma ¿no? pero que ambas tengan contenidos completamente diferentes o sea a formas similares contenidos diferentes ¿no? esto es una cuestión con la que ustedes van a trabajar constantemente es decir a la izquierda estaba el antiguo galpón que ahora va a ser una gran sala podríamos decir así polivalente y a la derecha hay la intervención que va a estar mucho más pautada ¿no? o sea en las actividades que se proponen ¿no? acá pueden ver a la izquierda a la derecha ¿no? el galpón de la izquierda al galpón de la derecha y el segundo ejemplo de los mismos arquitectos era este conjunto de viviendas que justamente sus espacios para los habitantes resultaban muy mezquinos fíjense en los balcones ¿no? la proliferación de elementos que no tienen lugar en otro en otro punto de la casa y la casa era las casas eran sofocantes ¿no? entonces a esta necesidad de espacio ¿no? que planteaban los habitantes se responde a partir de una ampliación de esos espacios pero con una forma que en cierta manera ya digamos como no replica sino que hace que el volumen inicial siga manteniendo esa misma forma ¿no? solo que modificada ¿no? modificada porque le agregan fíjense el edificio original el edificio una vez ampliado y lo que logran es crear estas galerías o sea modifican lo que eran los antiguos aventanamientos los convierten en puertas y hacen que todos los espacios interiores tan sofocados puedan abrir a esta nueva galería ¿no? a este nuevo espacio cuya forma en realidad no es una forma ni original quiero decir hay una cuestión a veces en los arquitectos que es la voluntad de forma ¿no? es decir que viene de la teoría de la teoría del arte de Alois Riegel ¿no? el deseo de forma la voluntad de forma y la voluntad de forma muchas veces se asocia con la originalidad el capricho las nuevas formas es decir la ópera de Sidney efectivamente apostó por una nueva forma ¿no? que hoy mostraba Gustavo pero en este caso de una manera mucho más podríamos decir así sin tanto alarde ¿no? es decir los arquitectos lograron una forma que replica la anterior o sea el edificio no modificó en esencia su forma pero sí modificó sus espacios ¿no? o sea justamente esta dialéctica por ejemplo la ópera de Sidney la sala podría ser la sala del teatro argentino de la plata ¿no? no es o sea el interior de esas carcasas que tiene no se diferencia en nada de una sala que podría estar alojada en un prisma en un paralel epípedo ¿no? en este caso esto es interesante porque la forma exterior es absolutamente regular no tiene nada de sorprendente pero sí se logra un cambio absoluto en los espacios bueno esto es alguna punta para que sigan pensando de los espacios de los espacios